La Nueva Provincia presenta Diccionario Bilingüe Ilustrado Español-Inglés Larousse Una obra imperdible que no puede faltar en tu casa Los martes, cada 15 días, recorta el cupón del diario y llévate tu tomo por sólo 14,90 Cada 15 días un nuevo tomo y un nuevo cupón en La Nueva Provincia